Pues, buenos días a todos y todas. Agradeceros que nos acompañéis en esta rueda de prensa, donde presentamos esta movilización del primero de mayo. Esta manifestación de Madrid será una de las más de 70 manifestaciones que se van a celebrar por todo el territorio nacional. Y, bueno, creo que Paloma ha hecho un contexto de la situación de la Comunidad de Madrid muy ajustado y muy realista, que enmarca todos los motivos que tenemos los madrileños y las madrileñas, los trabajadores de esta comunidad, para salir este primero de mayo. Pero quiero empezar poniendo en valor el carácter internacionalista del primero de mayo. Y desde una perspectiva global, desde el punto de vista mundial, creo que este primero de mayo se enmarca en tres desafíos importantes. Un desafío climático, al que también ha hecho alusión Paloma. El desafío de la inteligencia artificial, de la digitalización, de la robotización y su regulación. Y un tercer desafío, muchísimo más importante, que es el de no matarnos entre nosotros. El desafío de la paz. Ahora mismo en la situación internacional, es una situación convulsa, el mundo está viviendo uno de los momentos más violentos. Al menos hay nueve grandes guerras y principalmente tenemos el foco en Gaza y en Ucrania. Pero existen unos conflictos armados importantes en Burkina Faso, Somalia, Níger, Myanmar, Siria, Sudán y en Yemen. El quebranto a la paz atenta directamente contra los trabajadores y trabajadoras donde existen estos conflictos armados, a su seguridad, a su supervivencia, incluso a su vida, que se ve amenazada. Pero fundamentalmente también atenta contra toda la clase trabajadora del mundo. Y creo que el primer deber que tenemos los sindicatos de clase es exigir el contrato por la paz y exigir a los gobiernos, a la comunidad internacional, el restablecimiento por la paz. Ahora mismo la masacre a la indefensa población civil de Palestina tiene que ser detenida. La Unión Europea tiene que actuar como principal actor para conseguir el restablecimiento del derecho internacional. Estamos viendo cómo los derechos humanos están siendo aniquilados en gran parte del mundo. Esto está suponiendo una merma enorme a todas las democracias y creo que es un elemento nuclear en este primero de mayo. Se tiene que restablecer el derecho internacional también en Ucrania. Llevamos tres años desde que Putin invadió Ucrania, tres años de guerra. Y la solución en Gaza pasa por el reconocimiento de un Estado libre de Palestina. El debilitamiento de las democracias que se ve socavado por la polarización política que estamos viviendo, por el descrédito de las instituciones, lo vivimos y lo percibimos enormemente en la Comunidad de Madrid. Comentábamos, Paloma y yo, cómo recientemente las dos hemos comparecido en la Asamblea de Madrid, en la Comisión de Economía, y cómo la situación de tensión y de insulto entre los propios diputados, pero también hacia la clase trabajadora en la representación de los sindicatos, que tenemos la legitimidad y el mandato constitucional de representarnos, está mermando ese crédito que tienen los parlamentos ahora mismo a las democracias. Y creo que es el momento realmente de reflexionar hacia dónde queremos ir. Sabemos que el papel fundamental de los sindicatos en la transformación social y en la reducción de las desigualdades es crucial. Por eso, nuestro compromiso este primero de mayo con toda la clase trabajadora, con los trabajadores y trabajadoras madrileños, es, con tu net y cladón, trabajar menos y vivir mejor. La reducción del tiempo de trabajo sin reducción del salario, para que seamos más felices, más productivos, contaminemos menos y tengamos una mejor salud y más tiempo para dedicar a nuestra vida. Ese es nuestro compromiso con la clase trabajadora. Vivimos a nivel nacional un momento de avance de derechos sociales. Lo hemos visto con la reforma laboral de 2021. Y si bien los objetivos se están cumpliendo, tenemos un mercado de trabajo robusto, fuerte, crece el empleo, desciende la temporalidad, estamos en récords históricos de afiliados a la seguridad social. La realidad de la Comunidad de Madrid es muy distinta. La radiografía la ha hecho perfectamente Paloma. En la Comunidad de Madrid los contratos indefinidos han crecido, pero crecen a un ritmo menor que en el resto de regiones de España. Y tenemos cada vez más trabajadores pobres. Por eso, las reivindicaciones de este primero de mayo son por el pleno empleo, pero un empleo de calidad y un empleo digno. Exigimos también esa subida de salarios tan necesaria para los trabajadores, para poder vivir en esta comunidad en la que se nos llegan los bienes más básicos, como es el derecho al acceso a la vivienda. Para tener un empleo pleno en esta comunidad es imprescindible tener herramientas. Y aquí reivindicamos políticas activas de empleo eficaces para colectivos y grupos poblacionales concretos. En la Comunidad de Madrid estamos un 60% de paro femenino y un 30% de paro juvenil. Las políticas activas de empleo son fundamentales, pero tienen que ser eficientes. Y realmente en esta comunidad no lo están siendo. Tenemos que trabajar también por evitar la exclusión de los mayores de 55 años que en esta comunidad no están siendo atendidos. La tasa de desempleo en esta comunidad está alrededor del 10%. Y vemos que los servicios públicos de empleo de esta comunidad no están atendiendo de forma adecuada a los desempleados y desempleadas de forma que les posibiliten una oportunidad en el mercado de trabajo. Hacen falta más recursos humanos y materiales para los servicios públicos de empleo de la comunidad para hacer la labor de asesoramiento y orientación a los desempleados. Decía Paloma, no sabemos nada del plan de industria. 585 millones para un plan de industria que tiene un ámbito de vigencia 2019-2025 y del que apenas sabemos datos. Es necesario que se convoque la mesa de diálogo social en la que tratemos esta temática y podamos transformar esta comunidad entre los retos que tiene el mercado de trabajo, estos efectos del cambio climático, la digitalización, los cambios tecnológicos, pero también los cambios en el envejecimiento demográfico que son fundamentales y traer un modelo productivo a esta comunidad que dé valor añadido, que realmente cree empleo de calidad y que pasa por crear un tejido industrial potente en esta comunidad. Sabemos que este tipo de empleos que tiene que partir de potenciar lo que tiene ya esta comunidad, resiste mejor a las crisis y genera una mejor calidad en el empleo. Lo tenemos que hacer a través de un desarrollo sostenible, inclusivo, respetuoso con el planeta, potenciando empleos verdes y la economía circular. Tenemos que cambiar el paradigma de la economía hacia una economía del propósito donde realmente pongamos en el centro a las personas trabajadoras y al planeta para realmente poder combatir los desafíos que al principio os hablaba, del cambio climático, de la inteligencia artificial y el de contribuir a tener una mejor convivencia. No quiero olvidarme de la necesaria reducción de la siniestralidad laboral en esta comunidad. Vamos a celebrar el día 28, el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con unos niveles de siniestralidad insoportables a nivel estatal, pero también en la Comunidad de Madrid. Lo decía Paloma, no vale en triunfalismos y mucho menos en esta materia, a pesar de ser una comunidad donde se plantean buenas cifras hasta que el nivel de accidentes de trabajo no sea residual y los trabajadores y trabajadoras que fallecen cuando acuden a su puesto de trabajo sea cero, los dos sindicatos, UGT y Comisiones, no estaremos contentos y seguiríamos contribuyendo a generar una cultura preventiva en este mercado de trabajo. Deciros que ahora mismo fallece un trabajador cada cuatro días y medio en esta comunidad y creo que es un hecho lamentable que no se pongan más medios para prevenir medios en inspección de trabajo y en el Instituto Regional para que se haga la suficiente y necesaria labor de vigilancia y control en las empresas, fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas que son el tejido productivo de esta comunidad y donde más necesitan de las políticas públicas. Voy a terminar hablando de dos reivindicaciones. La necesaria reivindicación en relación a potenciar el sistema de cuidados en un barco de recuperación de los servicios públicos y de atención a la ciudadanía. Vamos a contribuir a cerrar las brechas de género que soporta el mercado de trabajo porque seguimos siendo las mujeres quienes soportamos mayoritariamente las responsabilidades de cuidados no remunerados y también los remunerados en esa región. Y, por último, la necesaria reforma fiscal en esta comunidad en la que hemos soportado 21 rebajas fiscales que lo que han contribuido es al deterioro progresivo de todos los servicios públicos y que haya estas cifras insoportables en la sanidad pública, en la educación pública y en los servicios sociales. Lo decía Paloma, un millón de madrileños esperan una cita en la sanidad pública española para intervenciones quirúrgicas, para consultas externas y para pruebas diagnósticas. Sin ir más lejos, el CENDAL, con 200 millones de inversión, lo que ha supuesto esa atención en el año 2023 de tan solo 489 pacientes. Creo que es una vergüenza y además que anuncian ahora que van a invertir 50 millones más para hacer un cambio si estas van a ser las cifras de atención que tiene este hospital. Creo que es ejemplo de cómo no se tiene que hacer la gestión del dinero público. Concretamente, esas rebajas fiscales que han deteriorado los servicios públicos en esta comunidad, lo que nos anuncian es que vamos a ir a peor. Nosotros exigimos que se gestione el dinero público con equidad y yo cuando era pequeña había varias campañas publicitarias muy potentes. No viene a cuento, el ponselo, ponselo, pero creo que se nos quedó grabado a todos y también la de que Hacienda somos todos. Hacienda somos todos porque gracias a Hacienda se presionan nuestros derechos de acceso a la ciudadanía, de acceso a la sanidad y eso supone que tenga que haber un sistema fiscal progresivo donde paguen más los que más tienen y se reduzcan las brechas entre los más ricos y los más pobres porque esta comunidad es la que soporta la brecha más alta entre ricos y pobres, entre el 20% de los más ricos y el 20% de los más pobres. El nivel de desigualdad social y territorial de esta comunidad es brutal y por eso vamos a exigir un modelo de cambio productivo en el mercado de trabajo porque es lo que nos va a ayudar a reducir a esta desigualdad, a reequilibrar territorialmente esta comunidad y ayudar a que podamos tener una sociedad donde realmente podamos convivir. Por mi parte, nada más, estamos a vuestra disposición. Como decía Paloma, nos vemos el 1 de mayo a las 12 en Gran Vía para tener este día de celebración y de reivindicación. Gracias. A los compañeros que estáis aquí de medios de comunicación. No me permite nada. Ahí va. Por aquí nada. No, no, no. A los que estáis aquí. Sí, por favor. Adelante. ¿Han hablado un millón de los personas en la lista? Gracias, señora. La comunidad de Madrid te digo gracias. Mira, aquí tienes 93.559 a espera de intervención quirúrgica, 703.805 a espera de consultas termas y 206.000 personas 57 a espera de prueba diagnóstica. Pero vamos, que no es el único servicio. atención temprana tenemos a 1874 niños esperando atención temprana y ahora resulta que la comunidad de Madrid hace un cambio en la gestión de las subvenciones de mantenimiento a los centros que prestan este servicio. Creo que la política es una política en contra de los ciudadanos que terminan generando mayor de su la propia consejería de la sanidad. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo no voy a decir una mayor que es posible porque con la mayoría empieza no es el mío pero no es el mes a pasar o menos y más para la carretera ¿qué título va a llevar la señora? 12 de a las 12 de la mañana salió y llegamos a esta plaza de España como son los recorridos de todo y la pancarta llevará el tema de 1 de mayo de 2024 por el pleno empleo menos jornada y mejores salarios y en la cabecera nosotras bueno nos acompañan los secretarios y confederales como siempre ¿no hay más preguntas? ¿sí? Perdón ¿tú tienes conocido que el pleno personal va a recibir alguna partida importante para la necesidad privada no sé qué es para eso pues bueno que nos va a parecer porque se incrementan las becas privadas pero además se incrementan para las familias con más altos ingresos con lo cual evidentemente lo único que se está haciendo es un poco lo que preguntábamos antes una transferencia de dinero público a dinero privado porque además estas becas son fundamentalmente para que lleven a los menores a los alumnos a centros precisamente privados o concentrados mientras tanto se están reduciendo plazas por ejemplo en bachillerato y secundaria y se están desviando todos los fondos se están reduciendo como digo las plazas en bachillerato y secundaria en centros públicos y sin embargo se dan becas para fomentar que se lleve a los niños a las niñas se les lleve a centros privados a centros concertados y además como decimos y venimos denunciando desde hace mucho tiempo son becas que van a parar a familias que no lo necesitan porque son familias con altos ingresos mientras que las familias que necesitan precisamente de una calidad de una enseñanza pública que necesitan de recursos precisamente son los que se van a quedar sin posibilidades o con mayores dificultades debido a la sede de la beca y desde luego sin plazas en centros públicos porque no es porque no es porque es una piscina que no es una protección como más o cuando se tiene la propuesta o sea porque creo que esto va a tener que nada directamente con el interno y el público ambiental pero Bueno, la teoría del hacer, ¿no? Esa es la que él escribió en una servilleta. La rebaja fiscal es, claro, la teoría dice que al rebajar la fiscalidad ingresas más, pero sabemos que esa teoría no es cierta. Nosotros entendemos que debe contribuir más quien más tiene y, por ejemplo, claro, en la Comunidad de Madrid es el impuesto por patrimonio. Podríamos recaudar cerca de mil millones que se dejan de pagar por aquellos que más tienen. Creemos que la Comunidad de Madrid tiene que dejar de ser un paraíso fiscal para los que más tienen para generar, al final, una redistribución de la riqueza y generar justicia social e igualdad de oportunidades para todos. Eso se hace contribuyendo a través de los impuestos y generando unos servicios públicos de calidad. Es evidente que la única forma de garantizar que haya un acceso igualitario a la educación es generando plazas en educación y no haciendo, al final, cuando hablamos de sanidad, si tú destinas el dinero a la contribución de la sanidad privada, evidentemente lo que estás haciendo es deteriorar los servicios públicos y el acceso a la sanidad de los madrileños. Recientemente anunciaban en la Comunidad de Madrid la puesta en marcha de centros de salud, pero para eso se requiere de personal y de un personal que trabaje en condiciones adecuadas, que es lo que estamos exigiendo en esta comunidad. Abrir hospitales sin personal para que no atiendan pacientes creo que no es gestionar adecuadamente el dinero público, entonces se parte de tener una buena recaudación para potenciar y fortalecer los servicios públicos. En el pequeño acuerdo y a lo que, por supuesto, añadiría la Comunidad Marina, que hay que recordar que en esta Comunidad de Madrid hay 20.000 personas, personas que se les están regalando a través del impuesto de patrimonio 1.200 millones de euros. Esos son muchas enfermeras, muchos médicos, muchos profesores, muchos servicios públicos. Gracias. 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 Bueno, es que habrá que valorar luego si era adecuado eso, ¿no? Cuando empezamos a tener mucha más información. ha decretado también secreto del sumario, con lo cual, creo que tiempo habrá de hacer valoraciones porque creo que hay que reflexionar profundamente sobre en qué situación estamos viviendo y qué están pasando en nuestras instituciones para que estemos en el punto en el que estamos. Gracias. Y además hemos visto como lamentablemente se abrir con demasiadas preocupaciones y pasos judiciales que luego finalizan y nadan y aunque se habla mucho de nuestra calidad de política. ¿Tiene una pregunta más? Muchísimas gracias Gracias